La verdad que hace un ratito lo hemos compartido en las redes sociales, ha sido un encuentro muy especial. La verdad que no esperábamos contar con tantas familias, nos sorprendió un montón para bien. Fue un momento muy lindo, cumplimos con los objetivos que teníamos, que era en primer lugar dar un cierre a todas las jornadas que habíamos tenido, a azajar a las personas que nos habían acompañado en este 2019, así que bueno, la verdad fue muy lindo. La verdad que escuchaba lo que decías y que la idea del hogar siempre ha sido así, pero por ahí cada día que pasa se le va agregando alguna cosita más, ¿no? Que no solamente ha sido un lugar donde los abuelos vengan a comer, dijiste, creo que es así. Sí, ese es el objetivo que estuvimos trabajando junto al Ejecutivo todo este año. Estuvimos planificando una propuesta para el 2020 en donde el último objetivo sea el poder compartir un plato de comida, ¿no? Pero previo a eso que sea un espacio de recreación, abrirlo también a otras personas que quizás no necesitan venir a comer, pero sí necesitan espacio de sociabilización. Así que en eso estuvimos trabajando y desde el 20 de enero que volvemos es que vamos a comenzar a implementar otras actividades. ¿Esto termina, digamos, la atención a los abuelos, a la gente que viene, el qué día? Bueno, nosotros el 27 de diciembre es el último día que vamos a trabajar, sí, junto al equipo que conforma Hogar de Díaz. En ese día vamos a hacer entrega de bolsones a las personas que concurren acá y a los que vienen por el servicio de viandas. Bajo la supervisión de nuestra nutricionista María Lardiles se va a entregar un bolsón con verduras, con frutas, con alimentos no perecederos, para contemplar, digamos, que las personas estén cubriendo esas necesidades de alimenticia en el tiempo que nosotros no vamos a estar. Se tomó esta decisión porque el hogar necesita un cambio de cara, digamos, tenemos que arreglar un poquito y pintar los pisos, arreglar alguna que otra humedad que puede haber estado pasando. Así que a los fines de poder refraccionar un poquito es que vamos a cerrarlo hasta el 20 de enero. Por último, María José, bueno, termina ahora, más allá de las refacciones que van a ser seguramente, alguna pintada y demás, en sí, de proyectos, ¿qué hablamos para el próximo año? Bueno, de proyectos hemos estado hablando con distintas profesionales. La idea es poder trabajar en espacios de estimulación cognitiva, fortalecer el espacio de alfabetización inicial, buscar más espacios donde lo artístico sea un eje de expresión. Entonces vamos a tener incorporación de espacios musicales, espacios donde de repente puedan trabajar la parte artística, pintura, reciclado. Bueno, hemos estado hablando, no hemos cerrado aún con algunos profesionales, por eso no tengo la certeza de que van a ser así, pero la idea es que desde las 9 de la mañana hasta las 11 y media haya una grilla con distintas actividades. Bueno, un espacio que sí ya está formalizado es el de Zumba, Zumba Gol, que es para adultos. Entonces, bueno, hemos estado, este año hemos tenido talleres, digamos, con personas que lo han hecho a donores. Y bueno, el año que viene queremos fortalecer nuestra grilla con distintas actividades. ¿Siempre abierto a que se acerquen más gente, más abuelos o los concurrentes que quieran venir? Sí, la verdad que queremos que sea un espacio para adultos y que realmente podamos trabajar. No tan solo, nos interesa mucho trabajar la prevención. Entonces que se acerquen distintos adultos a poder trabajar, vuelvo a decirte, en estos espacios, bueno, en donde la actividad física, la artística y la estimulación cognitiva sean los ejes que se crucen, bueno, para prevenir distintas enfermedades y para socializarse, que es lo que más nos importa. Agradecerte públicamente la invitación. Como decía, esa pequeña invitación que para mí es muy grande, ese presente que para mí es muy grande, que es una caricia al alma, ¿no? Para seguir trabajando, levantarse todos los días y visitar las distintas instituciones del pueblo. Así que muchas gracias y que tengas un buen año. Bueno, gracias a vos, nosotros valoramos mucho que siempre ha estado presente para lo que necesitamos y bueno, era nuestro objetivo agasajarte, como también lo hemos hecho, recién seguramente lo filmaron al señor gerente del Banco Nación, a compañeros de distintas áreas, así entendemos nosotros el trabajo en red y bueno, y que el objetivo último sea una sonrisa para ellos. Así que bueno, antes de despedirme, me gustaría también contarles que ya hoy formalizamos el cierre de la campaña de juguetes, así que bueno, nuestras redes sociales pueden ver las fotos que ya obtuvimos la sonrisa que fuimos a buscar con nuestras compañeras de guardería Presidente Perón.